Hemos elaborado un informe en el que hemos ido considerando los objetivos que estaban planteados en el Plan Estrategia Institucional 2017-2023, a los fines de hacer una rendición de cuentas en relación a cada uno de los objetivos, qué acciones y qué resultados se han logrado en relación a cada uno de ellos, de tal manera que habilite a una autoevaluación institucional y también poder identificar fortalezas y debilidades que permitan reformular el plan institucional a futuro. ¿Cuáles son esos resultados? En términos de algunas cuestiones que hay que fortalecer, una de las principales tiene que ver con el abandono. Las tasas de abandono permanecen entre el 30 y el 35% en primer año, que si bien a nivel nacional el balance no es malo porque estamos muy por debajo de las tasas nacionales, sin embargo, para nuestra institución se mantienen estables, no hemos logrado una disminución importante. Entonces hay que trabajar en ese sentido. Otra de las cuestiones sobre las que tenemos que seguir profundizando es en el eje estratégico de integralidad de funciones. La integralidad y la articulación entre docencia, investigación y extensión, que también se ha avanzado en ese sentido, por ejemplo, las redes, las prácticas sociocomunitarias en red, el trabajo de algunos de los institutos de investigación, el proyecto más vinculación territorial que se realizó durante la pandemia, sin embargo, creemos que todavía falta mucho para desarrollar en ese sentido. En cuanto a las cuestiones, también en cuanto a cuestiones que hay que profundizar, la digitalización de los procesos administrativos, también ese era un objetivo que nos habíamos propuesto y que hay que seguir avanzando en esa dirección. En cuanto a los aspectos positivos, en la función de docencia, por ejemplo, se han avanzado en la innovación curricular, ya hay más de 20 planes, 23 planes que se han modificado en la dirección de los aspectos que se habían propuesto, que proponían los lineamientos curriculares. Hay otros tantos en procesos de elaboración, 6 carreras nuevas que se han creado en este periodo. Se han avanzado mucho también en la inclusión de sujetos en situación de discapacidad, con la producción de materiales a través de sepia. Se ha avanzado mucho en la flexibilidad curricular en la modificación de estos planes. En relación a la extensión, por ejemplo, también tenemos 59 prácticas sociocomunitarias, se ha avanzado, hay más de 11 mesas territoriales a partir del Consejo Social, más de 20 talleres de la Universidad Barrial. En vinculación tecnológica, tenemos más de 75 proyectos en vinculación tecnológica, se han realizado muchos proyectos también para la formación de emprendedores de pequeñas empresas. En investigación, se han creado 8 institutos de doble dependencia, que ya están en pleno funcionamiento. Se avanzó mucho en el equipamiento para ciencia y técnica, en infraestructura también se ha avanzado mucho. Se han creado, por ejemplo, 16 nuevas aulas, 8 de las cuales están preparadas para la enseñanza híbrida, que también, en eso también debemos seguir profundizando y avanzando mucho más. En fin, formación de los no docentes, también se ha avanzado mucho en salud y higiene, en la formación en salud y higiene, y la refuncionalización de muchos aspectos de la infraestructura y del equipamiento del campus. ¡Gracias! ¡Gracias!